Les decía, en el anterior post mío ese, yo había tratado el tema de los cambios monetarios y, bueno, se hablaba, al final yo decía la necesidad de efectuar una valoración de los salarios, o sea, una reforma salarial interna previa al cambio. Efectivamente han hecho algunas reformas, estando en Cuba hicieron el cambio, o sea, hicieron el cambio. Hicieron el aumento a los salarios de los médicos pagándoles de acuerdo, o sea, la especialidad, los grados de especialidad, etc., etc., llevándolos a una cantidad mayor de dinero. Hicieron también algunos cambios en las valoraciones salariales o las estimulaciones salariales de los deportistas y, bueno, ahora se dice nuevamente con gran fuerza que se producirá el cambio a la moneda única y que será la moneda nacional. Yo recordaba, cuando puse el artículo escrito en un social network, recuerdo que dije, me acuerdo tanto de Argudín en el submonólogo del borrachito que él decía, yo nací con la moneda nacional y por el camino que voy me voy a morir con la moneda nacional. Él se refería al hecho de que no había viajado aún. Y en este caso, bueno, es así, yo nací con la moneda nacional y parece ser que me moriré con la moneda nacional porque ya tengo más de 50 años y van a cambiar nuevamente y van a dejar la moneda nacional. Pero bueno, es que en Cuba siempre hubo el peso cubano, caballero. El peso de cuando la época antes del 59, el peso post-59, pero era peso cubano la moneda. Es inútil pensar que nos íbamos a poner a una moneda en dólar o algo por el estilo porque somos cubanos. O sea, estamos hablando en este caso de la República de Cuba. Todo país tiene que tener su propia moneda. Lo que era raro era la locura de las monedas esas. Y esa, recordemos atrás, ¿se acuerdan cuando en las tiendas del cambio del oro estaban los vouchers aquellos, los chavos azules? Y entonces también hubo una época en que los colaboradores extranjeros o los que trabajábamos con colaboradores extranjeros, en la época en que los cobrábamos eran unos chavos rojos y chavos azules y chavos blancos. Era una locura todo para cambiar en las tiendas de estimulación que estaban en la época donde está la puntilla ahora, que eran las tiendas de los soviéticos. O en las tiendas tipo 50 y 42 o 30 y 70. Estoy hablando de los inicios de los años 90. Ahora regresemos acá. Ok, perfecto. Tengo también de nuevo dudas. Y las vuelvo a poner porque estoy segura que la gran inteligencia me la esclarecerá. O sea, la gran inteligencia que genera la maquinaria del gobierno cubano. La primera pregunta es, ahora los nuevos sistemas de aranceles aduanales y las prohibiciones absurdas de importación al por mayor. Absurda porque si hay libertad de viajar y hay libertad de empresa privada, yo diría que es absurdo. Si Pepito, claro, claro, hay que ver. Si Pepito es capaz de conseguirse una persona que le abastece tejidos para hacer sus ropas, para después desfilar en los shows del artesano en fiera o de la mesón o de no sé qué, desfiar. ¿Por qué Pepito no puede importar nada más que un kilo y medio por cada paquete de aquellos tejidos? Con un kilo y medio puede ser que con un kilo y medio de seda tú hagas mucho, pero con un kilo y medio de corduro y no vas a hacer nada. Y eso es un ejemplo simpático. La otra cosa es claro. Lo que pasa es que, como siempre, abrieron la medida, pero no controlaron lo que se iba a formar, EPUR sabiéndolo, para imitar al famoso señor de EPUR se mueve, EPUR sabiendo que el cubano lo primero que iba a hacer era irse por el camino más fácil, porque el cubano no es mongólico, es cubano. Es decir, nos íbamos a ir a comprar motorinas para venderlas internamente porque el Estado no había sido capaz de irse a comprar las motorinas para venderlas él internamente porque el precio del Estado no era el precio del revendedor. Es decir, el revendedor puede ser que compraba la motorina en 800, le costara importarla 1.200 y la vendía en 1.900. El Estado a los 800 le ponía el 240% más el precio de importación. Y ya se iba a una escala mayor de costo para la persona que la adquiría. Pero además, porque no sé por qué, había un tipo que pudo importar 53 motorinas, el Estado, como volumen de Estado, en realidad no importaba casi tanto. ¿Por qué? Porque proponía que se compraran las moticos Minerva, aquellas famosas y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora con los aranceles aduanales? Es decir, si yo tengo que pagar 200 CUC por X equipo electrodoméstico, ahora después digo 200 por 24, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, no va a ser fácil. De nuevo te vas a encontrar con un déficit, atención, de nuevo va a haber déficit. ¿Por qué? Porque es inútil pensar que yo te voy a suplir las cosas que no has podido importar si tú me vas a cobrar a mí o a mi familia, que por el caso sea lo mismo, me vas a cobrar qué cantidad de cosas. La misma historia es hipócrita haber puesto los kilos y medio de los paquetes. ¿Por qué? Porque yo puedo mandar 40 kilos y medio, en kilo y medio no pagué nada, y en 40 kilos y medio te puedo mandar X cantidad. Ok, perfecto, los escáner verán que yo mandé 7000 ajustadores, eso está muy bien. Pero al final llegaron, ¿verdad? O porque yo, como dice, cualquiera sabe, porque el cubano cualquiera sabe y en Cuba siempre hay un ojo que te ve. El ojo dice que ya hay personas inteligentes que han contactado en la cuadra X cantidad de personas para mandarle X cantidad de paquetes y seguir en el mismo sistema de traer ropa de Rusia, que traer ropa de México, traer ropa de Dominicana, de Haití o de no sé dónde, donde les dé la gana. Entonces, es hipócrita. Yo diría, señor mío, es mejor estar como estábamos antes. Usted puede mandar solamente 40 paquetes de 10 kilogramos. Ya, en el año. Usted, no usted a 40 personas, 40 paquetes, sino usted. Una vez que usted haya enviado sus 40 paquetes, ya. Es su problema si usted va a decidir mandar paquetes para que su familia coma, arroste o ven, tome café, la llave, o si usted va a mandar 40 paquetes en los que usted quiere que su familia venda, no sé, tinte de pelo o pintura de uña. Ese es su problema. Una vez cumplido eso, ya. Y a eso habrá que ver qué le vas a cobrar a la gente. Qué le vas a cobrar a la gente porque también no hemos revisado todos los salarios y aunque los revisemos no da la lista con los billetes. ¿Por qué? Porque ahora hemos revisado salud pública y eso. Revisaremos el salario de los maestros. Ojo, los maestros, desgraciadamente, son un sector que no produce dinero. Bueno, está produciendo burro, pero hasta ahora los burros no se venden muy bien. Es decir, no es que producimos burro, exportaremos burro, burritos de dos paticas que escriben todas esas boberías de los cambios ortográficos que están volviendo locos a la Real Academia porque van a tener que volver a hacer otra revisión más a los conceptos de la Real Academia. Pero para el idioma cubano es lo mismo que usted vaya con B de burro, vaya con V, que vaya con doble L o vaya con L. Depende para donde usted vaya. Entonces, ese es un tema. El tema de cómo las personas pagarán eso. El otro tema es los hoteles. Y vuelvo a caer en la famosa deformación profesional, los hoteles. Porque hoy en día, no sé, yo estuve en Cayococo y pagué 132. Me parece que me costó cuatro noches o alguna cosa así en el Tri Cayococo una doble. O sea, yo pagué 132 por cada persona que fueron en cada habitación es doble. 132 por 24, etcétera. De nuevo, bueno, ahí hay un problema, espérate. De nuevo volveremos a tener problemas con eso, pero ya se verá. Lo que sí quiero decir es que, desgraciadamente, el cambio de la moneda en Cuba está como el parto de los elefantes. Está demorado. Está demorado y está complicado. ¿Por qué no acaban de sentarse tranquilamente y decir, oye, ok, ya? Y la otra cosa es, acaben de decir cuándo la van a cambiar. Si la van a cambiar a partir del primero de enero del 2015, avísenlo. Porque la famosa cosa de que cogeremos la gente que tenía dinero ilegal, la gente que ha hecho ventas y... Pero si ustedes saben que la gente vende las casas al precio que no es. ¿Quién te dijo a ti que yo voy a vender mi casa en 5 mil pesos? ¿Quién es el loco? Ni siquiera el tipo de las cavernas, ese Pedro Picapiedra. Los Flintons, la caverna no la vendían en 5 pesos. Entonces, vamos a dejarnos ya de las pequeñas hipocresías y el pequeño egoquería para después poner al final la famosa frase. Es necesario revisar nuevamente. No, es necesario nada. Estúdienlo. Y dejo ya... No sé si tienen que ser los brillantes cerebros de la Controlería. Los que hagan esto, pues pongan a la Controlería en esa función. Porque... Porque es que... Y no me vengan a decir, como dijo una vez una persona, el otro día sacaron un video y estaban muertos de la risa. Que por qué no hablábamos inglés bien. Porque era necesario cuando incluso en Rusia hablaban inglés. Se le olvidó al terminar el video poner... El comandante pide disculpas porque realmente en algún momento aceptó que un ministro de Educación le propusiera hablar solo en ruso y él lo aceptó. Aquí seguimos con la misma cosa. Caballero, es como en este país donde vivo ahora. Que los políticos hablan de los errores, los problemas y las insuficiencias como si los hubieran hecho los extraterrestres o Jesucristo. No ellos mismos. Ellos mismos que son exactamente igual como los políticos en el país donde yo nací. Los mismos que están hace más de 50 años. En el caso de los de aquí. Los de allá sabemos que hace más de 50 años porque yo tengo 54 y ellos hace 55. Así que... Pero el problema es que seguimos en la famosa nebulosa del cubano. Es decir, seguimos lanzando la bola misteriosa. Unos dándose por más informados, otros por menos informados. Pero además, no acabamos de decirle al pan pan y al vino vino. Y al guarapo, agua con caña. ¿Entendiste? Buenas tardes.